Bienvenidos nuevamente al Centro de Estudios Contemporáneos, esta segunda sesión de la Cártedra Mauricio Reuchot, para la cual nos acompaña muy amablemente el coordinador de esta cátedra, el doctor Arturo Mota Rodríguez, a quien le agradezco grandemente por participar en esta segunda sesión. En realidad es el coordinador de la cátedra, pero bueno, como voy a exponer el día de hoy, yo voy a moderar. El doctor Arturo Mota Rodríguez es licenciado civil y canónico en filosofía por la Universidad Pontificia de México, maestro y doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con mención honorífica. Tiene además un máster en antropología personalista por la Universidad Católica de Valencia en España. Es profesor investigador en la Universidad Anahuac, México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1. Es editor responsable de la revista Reflectio de la misma facultad. Es miembro externo del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Miembro externo del Comité de Evaluación de Proyectos de Investigación de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la Eneo, de la UNAM. Es miembro de la Asociación Filosófica de México. Miembro de la Sociedad Iberoamericana de Antropología Filosófica. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Valladolid en España. En la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. En la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, en Argentina. En la Universidad Católica de Oriente, en Colombia, entre otras. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha publicado más de 30 artículos de investigación en revistas académicas indexadas, nacionales e internacionales. Ha sido conferencista y ponente de diversos coloquios y congresos de hermenéutica y de filosofía nacionales e internacionales. Además, pues es profesor aquí. Tenemos el gusto de ser profesor del Centro de Estudios Contemporáneos. Y es coordinador de esta cátedra, Mauricio Peuchot Puente. Además, ha sido mi profesor. Es alguien a quien admiro bastante. Y pues le agradezco mucho, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Y pues, por favor, adelante. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Sí, sí, muy bien. Sí, muy bien. Pues muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlos. Darles otra vez una bienvenida a este esfuerzo de trabajo académico que significa una cátedra. En la que se quiere, pues, también retomar y ampliar los trabajos de investigación, el aporte importante y significativo que representa la obra del doctor Mauricio Peuchot Puente. No solamente para el pensamiento mexicano y latinoamericano, sino también filosófico en general. Y en esta ocasión voy a intentar, bueno, voy a compartirles un intento de reflexión. Me quedé pensando en algún momento, si compartirles, había pensado yo dos temas. Al principio, un tema que tiene que ver más con una perspectiva de metafísica contemporánea como el nuevo realismo. Pero quise enfocarme en este momento a algo que ha ocupado buena parte de mi trabajo de investigación en los últimos 15 años, que es en realidad el repensamiento. Bueno, no es que repensamiento. El pensamiento sobre la cultura y el dinamismo cultural contemporáneo. Y especialmente en un tema que me ha ocupado mucho tiempo, que es el tema de la identidad cultural. Y cómo la hermenéutica analógica me ha sido útil y me he apoyado en ella para poder abordar y proponer una reflexión que resulte interesante, al menos, o útil al pensamiento de la identidad cultural en contextos de diversidad o de dinámica. Y es que la circunstancia histórica de los pueblos latinoamericanos desde hace más de cinco siglos ha puesto la identidad como una cuestión y debate necesario. Es más, yo me atrevería a decir que, digamos, la identidad es un punto central, es uno de los grandes temas, o un tema central del desarrollo del pensamiento latinoamericano. Pues es una base muy importante del desarrollo del pensamiento latinoamericano, el debate sobre la identidad. Y es que la lectura del impacto del encuentro de las culturas indígenas con la cultura europea, o que llamamos occidental, se ha realizado de distintas maneras. Desde una imposición, un rechazo y hasta una especie de hibridación. El llamado encuentro de los dos mundos, como así lo llamó Don Miguel Leon Portilla, recién fallecido hace poco, ha motivado el análisis de una relación cultural que se expresa en lo que conocemos como mestizaje. Y es en eso donde voy a centrar mi atención en este tiempo, de cómo podemos exponer filosóficamente el mestizaje como un modo de realización de la identidad cultural. Este análisis no me resulta sencillo, porque el mestizo ha constituido su identidad como un proceso histórico, muy unido a dinámicas sociales que pueden tener distintos marcos teóricos de explicación. Desde el psicoanálisis, por ejemplo, que en su momento procuró Samuel Ramos, el marxismo y el neomarxismo, orientados por los trabajos de la Escuela de Frankfurt en general, y que repercuten en los trabajos del filósofo contemporáneo argentino, ya desarrollado su pensamiento en México, Enrique Dussel. Los estudios culturales de la antropología social, especialmente de la antropología estructuralista, los planteamientos socioculturales de la Escuela de Wilmingham, especialmente desarrollados en Inglaterra, o incluso el análisis de lo que se ha dado a conocer como culturas híbridas, concepto propuesto por el profesor Canclini, también argentino, que ha desarrollado su pensamiento en la UAM, México. Lo cierto es que el mestizaje nos plantea reflexionar sobre la identidad a partir de las diferencias culturales. La diversidad cultural es un fenómeno de amplitudes cada vez mayores. El dinamismo de las relaciones políticas nos muestra la fragmentación y el agotamiento del gran proyecto homogeneizante de la modernidad. Hablo de la modernidad en sentido filosófico del siglo XVII, especialmente en XIX, y de una visión omnímoda de la identidad cultural que se enfatizó especialmente a finales de los noventas con ese trabajo del filósofo norteamericano Francisco Kuyama sobre el fin de la historia. A tal grado que se ha ido generalizando una posición radical de particularización y de consecuente diversidad. Cada vez más apoyamos más nuestro modo de pensar en un ámbito, pues incluso geopolítico, de diversidad. Y en eso, ciertamente, esta generación a la que yo pertenezco, yo, bueno, no sé si a algunos les pasa, de profesores de nuestra generación, algunas veces me he quedado yo muy corto con mis alumnos, porque la manera en la que se entiende la geopolítica actual, pues no es la que yo entendía en su momento. Yo siempre dibujé, pues iluminé más bien, coloreé un planisferio en dos colores, en rojo y azul, y ahora es multicolor, ¿no?, el desarrollo de la política. Y también de un ámbito necesario de diversidad cultural. Es a tal grado esta diversidad que se ha ido generalizando entonces un punto de partida que se impone en el pensamiento de la inmunidad. O sea, cada vez más, denotamos, ya estaba, en el... No sé si se me cortó a mí, creo que sí, ¿verdad? Sí, creo que sí, doctor, pero ya, ya. Sí, sí, pero sí, no sé, dije, caray, me estoy hablando yo solo, perdónenme, por favor. Sí. Este, regreso. Entonces, esta diversidad cultural, desde este punto de vista, no es entonces ya posible aceptar una identidad omnímoda o absoluta, sino tenemos que considerar identidades diversas, que sin embargo mantienen una necesaria relación, o al menos necesitamos plantear una relación entre ellas, entre estos ámbitos de diversidad. Porque los fenómenos de movilidad humana y la conformación de una exigencia de atención de grupos vulnerables, etc., nos ha también planteado este tipo de exigencia. Por ejemplo, en el ámbito de la discapacidad, es cada vez más presente para nosotros que la vulnerabilidad y el ámbito de discapacidad también genera un ámbito de identidad que podría yo llamar identidad cultural propia. Se amplía entonces el margen de la diversidad. Ya estaba también, claro, en los sesentas y en los setentas, un ámbito de diversidad cultural que desde el punto de vista social o político-social entendíamos en términos de culturas, subculturas, el movimiento de contracultura, pero ahora se enfoca no solamente a ámbitos sociales de resistencia, sino también de propia realización, desde la perspectiva de realización más particular. Así pues, por ejemplo, también vemos esta reflexión que se desarrolló, lo repito, en los sesentas y en los setentas, de la escuela de Wilmingen por Stuart Hall o Royer Hogarth. Tanto el rechazo como la aceptación gratuita de formas culturales no son los caminos que generan satisfacción de las relaciones sociales. Los conflictos políticos de encuentros y desencuentros culturales, lo que Huntington llamó en algún momento choque de civilizaciones, nos impone la necesidad de repensar los grupos culturales en relación y el tipo especialmente de esas relaciones. Esta realidad de diversidad cultural ha sido también objeto de estudio filosófico por parte de estas orientaciones actuales que llamamos multiculturalismo. Bueno, Charles Taylor nos aproxima el término de multiculturalismo, de filosofía intercultural, especialmente desarrollado también hacia finales de los noventas, por Fornet-Betalcourt, desde Alemania en Agen, o el pluralismo cultural. El primero, el multiculturalismo desarrollado por el filósofo canadiense Charles Taylor, plantea la idea de reconocimiento como eje central de las dinámicas culturales en relación. Claro, ahí yo siempre discuto con Taylor este punto de partida de la negatividad hegeliana como un criterio que permite establecer simetría de las culturas y una posible relación, pero aunque genera ámbitos congruentes de respeto y tolerancia entre culturas, difícilmente puede generar, por ejemplo, ámbitos de solidaridad en términos de esa relación, pero al menos ya genera una simetría. El segundo, el ámbito de la filosofía intercultural, que sigue la propuesta, o al menos el pensamiento de Jürgen Habermas, nos propone tomar como referencia una comunidad ideal, una armonía, un ideal regulativo de las relaciones entre culturas, suponiendo la diversidad como supuesto material en que las relaciones se cruzan. Y es ahí también un punto de discusión que personalmente tengo con este planteamiento, porque se puede generar desde una perspectiva de comunidad ideal, un ámbito de relación congruente. Pero me gusta más la idea que propone el doctor Beuchot, de tratar de pensar no desde una comunidad ideal, sino desde una comunidad real de realización intercultural. Y el tercero, el pluralismo cultural, tiene una mayor cercanía al constructivismo, que desde la dinámica de las diferencias de los grupos culturales, busca construir su identidad desde la cotidianidad, pero sin ideales fijos y estables. Eso también es algo que también tendremos que, bueno, discuto también, porque aunque ciertamente es muy difícil establecer un ideal absoluto de realización, sin embargo yo creo que es plausible plantear márgenes orientadores de la relación que incluso pueden, digamos, asomarse perspectivas de orientación ética, de interculturalidad. Eso de ética e intercultural es todo un tema, pero podría asomarse una perspectiva o una posibilidad. Esta circunstancia nos impone considerar la viabilidad de estos proyectos filosóficos para explicar la dinámica de una identidad en construcción, en un entorno de diversidad, y por lo mismo también en conflicto, porque la diversidad cultural se explica también desde la idea de universos culturales distintos, y la diferencia ha llegado a considerarse incluso como oposición. No necesariamente la diferencia como oposición, pero también, claro, si planteamos un ámbito de perspectiva de lógica formal aristotélica, pues la oposición también tendría que ser un modo de la relación, pero no necesariamente es aquel en el que nos ayuda a resolver un ámbito de pensamiento creativo, aunque podría ser. El encuentro de culturas, entonces, es también un encuentro de identidades. Es un conflicto cultural y, por tanto, un conflicto de las identidades. En una sociedad pluricultural, como la que vivimos contemporáneamente, la identidad cultural se construye y se transforma desde la diversidad. Y yo creo que esto es importante porque también, claro, la identidad supondrá la consideración de una metafísica que sea congruente con ella, y de hecho así sucede, si queremos rastrear un ámbito de intento de reflexión filosófica un poco más profundo, tendremos que acudir a una perspectiva metafísica que lo cumpla. Pero no cualquier metafísica nos ayuda a pensar la identidad en ámbitos de construcción. Dicho esto, es problemático porque, aunque la identidad está en construcción, tampoco no es que esté, digamos, sin una base suficiente. Este es el reto que nos tenemos que plantear. ¿Cuál podría ser la base de conformación de una identidad que resulte congruente a nuestros intereses? Ahora bien, esto nos permite plantear algunas interrogantes. La transformación de la identidad, primero. Pregunto, ¿diluye y pierde las identidades previas, generando una nueva identidad sin referentes previos? ¿Esera una posición optimista? Segundo, ¿gana una identidad totalmente nueva por la aceptación de una identidad ya establecida? ¿La aceptación completa de la identidad? ¿Una enajenación cultural, pues, en otras palabras, una posición más univocista? ¿O bien, pierde y gana algo, afirmando una permanencia en medio de la transformación? Es decir, la identidad en construcción afirma una condición cultural que podríamos llamar analógica, y ese es mi punto de partida para el pensamiento de la cultura y la identidad desde la perspectiva de la armonióptica biológica. Me parece que la identidad en un entorno de diversidad cultural sí puede explicarse de mejor manera desde una posición analógica, y es lo que voy a intentar explicar. La identidad, como la cultura, se encuentra enraizada en la historia. No es una abstracción, claro, pensamos filosóficamente de modo abstracto, pero se realiza fácticamente en un contexto histórico particular, y en tanto que cultural, la identidad se hace también objeto de interpretación. La hermenéutica de la cultura se nos impone entonces como un tercer filosófico para reflexionar y aportar un pensamiento útil respecto a esta circunstancia. En este sentido, me parece pertinente relacionar homología y mestizaje, pues, por ejemplo, históricamente la dinámica de las relaciones sociales desarrolladas en tiempos de lo que don Miguel León Portilla llamó encuentros de dos mundos, llevó consigo el desarrollo creativo de expresiones culturales que llamamos mestizas, como el vestido, la gastronomía, ritos y tradiciones religiosas, el mismo lenguaje, que incorporaban elementos de culturas diversas, y que en su aprendizaje, retención y transmisión, que es el mecanismo básico del desarrollo cultural, generaron también una identidad nueva y original, nueva y original, pero no absolutamente nueva, porque hubieron pérdidas y ganancias, es decir, podríamos afirmar que se conformó una identidad de tipo analógica, porque, pongo entre comillas, adaptó elementos culturales ya europeos y mesoamericanos, dando como fruto nuevas expresiones, lo que incluso ya se ha trabajado mucho por otros colegas, como el barroco mexicano, ¿no? Que es un barroco nuevo, que incorpora elementos europeos, pero que genera creativamente elementos novedosos, y que permite establecer un esquema diferente de generación, de expresión de una realidad ya propia, digamos, admitida, pero mestiza, conformada y construida, que impactaron en la conformación de una nueva identidad, la identidad que ya podemos llamar mestiza. El mestizaje, entonces, podemos empezar a afirmarlo como un modo de identidad. Es por eso que estas expresiones, incluso también nos me dio la importilla, cuando todavía, bueno, yo tomé algunos seminarios con él y discutía yo un tema, este tipo de temas con él, bueno, cuando estaba yo en la maestría, ya no podía discutir mucho con él, porque estaba con muchos cuidados ya, antes de su muerte, y con los homenajes, pues, la menos. Pero cuando yo trataba en el seminario alguna de estas inquietudes con él, y me ayudaba mucho, me orientaba, me hacía notar que estas conformaciones mestizas son incluso expresiones que él dio a conocer, o dio a llamar como expresiones posilizadas, que son los que asumimos como referentes y expresión de una raíz de identidad. Y él siempre ponía el ejemplo de que lo que hoy llamamos como un vestido o un modo de vestir propio de raíz cultural mexicana, pues, no es esencial o propiamente indígena, porque ya asume elementos de conformación europea, un indígena, de lo que llamaron en ese tiempo naturales de América, pues, no se vestía como se visten, no sé, en los valles regionales de hibridación cultural, con colores y telas y otro tipo de andamiajes de vestuario. Pero sí conformaron, entonces, una creativamente, una manera de expresión, que decía él, se fosilizaron y expresaron una identidad diferente. Pero, entonces, esos mecanismos culturales que empezaron a conformar ritos y tradiciones, como fue asumida en su momento, por ejemplo, y que fueron reflexionadas por el uso de la Veracruz, o Bartolomé de las Casas, o Pedro de Gante, les impuso el reto de pensar una cultura de manera nueva, o una cultura de manera novedosa, por decirlo de otra manera. Necesitamos, entonces, reflexionar sobre un pluralismo que nos permita apelar a una identidad, pero no indiscriminadamente, sino con una posibilidad de relación y de vínculos culturales. En este sentido, es que me he servido de la propuesta filosófica del doctor Mauricio Bruchot, la hermenéutica analógica, como una aportación útil para ampliar la comprensión del pluralismo cultural y para explicar mejor el dinamismo cultural en la historia. Son dos propósitos, pensar la identidad desde una posición de dinamismo cultural, su diversidad, y además, enraizada en un contexto histórico específico. Y la circunstancia, entonces, de esos procesos culturales generadores de identidad. Con la hermenéutica analógica, el pluralismo cultural puede ser una vía importante de pensamiento para atender a los fenómenos de las dinámicas culturales en diversidad, en un contexto histórico anterior, e incluso de ámbitos contemporáneos, como los fenómenos de movilidad que vivimos, ya sea de migración, que es el más evidente que tenemos, pero también al mismo entorno de la cultura, cómo hay una necesidad de integración y de perspectiva de solidaridad entre grupos culturales constituidos. En este sentido, en esto creo también consiste la importancia y la originalidad de este trabajo, en reflexionar y explicar el dinamismo cultural de circunstancias de mestizaje en sentido amplio, más allá de la semántica poscolonialista, como una aportación para el pensamiento de procesos culturales y por eso puede servir en un ámbito, digamos, más amplio del contexto propio, puede tener unas pretensiones de alcance incluso universal. Voy a tratar entonces de desarrollar con mayor amplitud las consideraciones propias de una hermenéutica de la cultura y de la identidad centradas en la analogía. En el desarrollo más contemporáneo del pensamiento, la hermenéutica se ha tomado como una herramienta para el análisis de problemas filosóficos. Eso ya es algo asumido, ya probado, por supuesto, y he usado, así lo hacemos. Así como, por ejemplo, también lo que llamamos y conocemos como filosofía analítica también ha sido tomada como una herramienta para abordar y responder a problemas filosóficos, lo es ahora con mayor importancia la hermenéutica. Me parece que esto se lo debemos principalmente, como nos lo recuerdan siempre, no solamente el doctor Beuchot, sino también las lecturas que podemos hacer en el ámbito de la filosofía con Vátimo, Ferraris, se lo debemos a Gadamer, quien en su magno trabajo de verdad de método y siguiendo los pasos de Martin Heidegger, nos muestra que la hermenéutica es también filosofía. Y es que la hermenéutica ha estado ligada tradicionalmente con la interpretación y traducción de textos. Quiero centrarme especialmente en el aspecto de traducción, para hacerlos cercanos a sujetos que difieren en contextos y en culturas, para hacer próximas realidades y pensamientos lejanos. Así, la hermenéutica se vincula con el lenguaje y con la existencia histórica. En este sentido, me resulta iluminadora la reflexión heideggeriana. Claro, en el parágrafo 32 de Ser y Tiempo, Heidegger plantea que la existencia se realiza en el modo de lenguaje, que ya muchos filósofos, a lo mejor colegas, que aquí comparten con nosotros el espacio, lo recuerdan o lo tienen presente. Es decir, que vivimos en el modo de la lingüisticidad. La comprensión es por lo mismo una interpretación de la existencia, una hermenéutica de la facticidad, una aproximación al sentido de la existencia como apertura. Y pongo una breve cita de Heidegger. Dice, La interpretación no consiste en tomar conocimiento de lo comprendido, sino en la elaboración de las posibilidades proyectadas en el comprender. El círculo en el comprender pertenece a la estructura de sentido, fenómeno que está enraizado en la estructura existencial del Dasein, en el comprender interpretado. De ahí que la afirmación gadameriana de que el ser que puede ser comprendido es lenguaje, nos señale que la comprensión es una interpretación, entonces es un acto hermenéutico. La filosofía es entonces un hermenéutico. Como ya dijimos, la hermenéutica se desarrolló inicialmente como una actividad intelectual, que estaba orientada hacia la interpretación de los textos. En un esquema muy general de análisis hermenéutico, bajo esta consideración, el texto señala también al autor y al lector como elementos. Bueno, básicamente es lo que hemos dado a conocer, o algunos han dado a conocer como el triángulo hermenéutico. La posición de proximidad en la comprensión, tomando en cuenta frente a un texto, la intencionalidad del autor, del lector y del texto mismo. El lector es quien interpreta, quien intenta asociarse o aproximarse a las ideas del autor por medio del texto. Decimos que el lector intenta, porque nunca alcanza una comprensión completa y absoluta de las ideas del autor. Tiene distancias que nunca va a poder superar, el tiempo, el espacio, la lengua, pero sobre todo la cultura. El lector, entonces, es un traductor, es un intérprete. Así también lo han señalado muchos autores, en donde se refieren a la posición del lector como un intérprete, y en este sentido como un traductor, como alguien que intenta aproximarse. Digo, entonces, que el lector intenta, porque a pesar de que no alcanza la comprensión completa de la intención del autor, podemos considerar ciertos límites que pueden ayudar a afirmar una proximidad. En esto me apoyo el trabajo de hermenéutica, el tratado de hermenéutica geológica, en el que desarrolla este planteamiento el doctor Beucho. En efecto, el lector o el intérprete no está absolutamente ajeno del autor en función del texto. ¿Por qué? Porque en el texto podamos encontrar elementos dados por el lenguaje mismo, elementos al menos de sintaxis y de semántica. En efecto, el autor limita su exposición y la acerca de algún modo al lector mediante el uso de elementos propios del lenguaje, y que hacen posible cierta objetividad. Quiero subrayar cierta objetividad. La sintaxis, por lo menos, acota, digámoslo así, la intención del autor en el texto. El autor siempre utiliza elementos sintácticos de exposición. Además, elementos sintácticos que compartimos porque la decodificación que pueda hacer el lector solamente es posible porque comparte elementos que el autor ha codificado en el texto. La filosofía analítica, por ejemplo, nos ha mostrado cómo una enunciación es susceptible de análisis proposicional. Claro, siguiendo la intención aristotélica de la teoría. Y la proposición, entonces, es una enunciación constituida por signos. Mauricio Beuchot, siguiendo los trabajos de Frege, comenta que un signo hace presente una entidad al entendimiento y la hace presente de un modo específico. Por ello, el signo admite dos dimensiones funcionales, designar y presentar. Es decir, sentido y referencia. Que corresponden a la significación y a la suposición de la semiótica estoica. Bueno, del estoicismo griego. No solo eso. En una enunciación, la designación o sentido se orienta a la referencia por mediación de la estructura del signo. Por ello, el análisis sintáctico, al mismo tiempo que ordena los signos, ordena su representación, la referencia, y la significación de los mismos, ampliando el sentido, generando una unidad de comprensión. Desde este punto de vista, el análisis lógico del lenguaje permite establecer una relación entre el signo, su significado y su referencia. Es decir, la sintaxis se relaciona con la semántica. Bueno, lo que quiero decir es que cuando nosotros nos aproximamos en el ámbito del uso del lenguaje, consideramos al menos dos aspectos de corrección. El orden sintáctico y un orden semántico. Utilizamos palabras, que son los signos con los que articulamos o intentamos articular un pensamiento, siguiendo una estructura que en términos de social sería la estructura paradigmática, pero también una estructura sintagmática de orden del significado. La sintaxis, entonces, se relaciona con la semántica. Entonces, por mediación de un texto, un lector puede aproximarse al autor, aludiendo a los límites sintácticos y semánticos de las enunciaciones. Me parece que la ganancia resulta clara. Es posible una orientación en la comprensión. Y entonces, incluso, una aproximación en el alcance por la verdad, o en el intento de alcance por la verdad. Al menos en un modo de constatación entre enunciación y referencialidad. Es posible, entonces, aludir a un escama de corrección entre signos y significados. A esto se refiere también, aunque de un modo diferente, el análisis estructural del lenguaje propuesto por Saussure, al establecer relaciones paradigmáticas y sintagmáticas de sentido entre los signos lingüísticos. Pero esto no es suficiente. Esto es una aproximación, aunque todavía no es una interpretación. Me resulta importante señalar aquí, entonces, el significativo aporte que resulta para estos fines la filosofía pragmática del lenguaje que hicieran Austin y Sherrill. Según ellos, existen enunciaciones que además de expresar un sentido de verdad en el modo de la constatación empírica, expresan también como significado una intención, la intencionalidad como parte de los actos de dar. Esto se debe a que podemos considerar una enunciación como un acto y todo acto implica una intencionalidad. Desde este punto de vista, ellos proponen una división de las enunciaciones en términos de acto y por eso dice que en los actos del habla podemos considerar actos locutivos y locutivos y perlocutivos. Según que la enunciación puede asumir un contenido semántico, pero puede asumir como contenido semántico una intencionalidad de constatación, de estimación o de respuesta por parte del oyente. Es decir, los actos locutivos son aquellos donde el contenido semántico es de constatación. Los locutivos de una estimación y los perlocutivos de una respuesta. Por ejemplo, cuando yo voy en el camión o aquí en la Ciudad de México que le llamamos el pecero y le digo al conductor, al chofer, metro viveros, yo espero de él no solamente que me diga si ya te entendí, sino que en su acto corresponda a lo que ha entendido de lo que yo le digo. Ese sería un acto perlocutivo o constatativo incluso. Más aún, en tanto que intencionales, las enunciaciones expresan también una finalidad, por lo que una enunciación puede ser constatativa o performativa. Según que la enunciación intente solo señalar o intente indicar una estimación y repercutir intencionalmente en la realidad. Esto es importante porque esta teoría de los actos del habla con lo que se inicia la llamada teoría pragmática del significado amplía los márgenes de conocimiento de las iniciaciones más allá de un puro análisis sintáctico-semántico e incorpora lo pragmático como margen de conocimiento. Eso es muy importante en términos de filosofía del lenguaje. La pregunta por la verdad no se resuelve en términos de filosofía del lenguaje solo por una estructuración sintáctica-semántica sino también por una constatación de intencionalidad pragmática. Así, los enunciados constatativos son esencialmente descriptivos que nos permiten una afirmación de verdad o falsedad como coherencia o corrección en la estructura. Pero los enunciados performativos no son meramente descriptivos sino que guían el conocimiento desde otros valores, desde lo realizativo, como estimaciones incluso de lo bueno o de lo malo. Resumiendo, la comprensión de un texto puede estar entonces mediada por criterios sintácticos y semánticos pero también por criterios pragmáticos. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, perdón ustedes, cuando acepto acompañar a un amigo a una reunión y esta es por demás aburrida, pues a mí me ha pasado, creo que a todos nos ha pasado que a veces las personas son aburridas con amigos que ya se pueden hablar de la América que es aburridísimo, no me sé, no me sé. Entonces, me levanto de la silla cuando estoy aburrido y le digo oye, ya son las 8 de la noche. El sentido de la enunciación supera los márgenes de análisis proposicional sintácticos y semánticos porque en primer lugar no estoy respondiendo a una pregunta que me haya planteado porque no me preguntó la hora y por lo mismo no es una enunciación constatativa que pretende reconocimiento de ser verdadera. Y en segundo lugar, la enunciación tiene como sentido la intención de hacerle saber a mi amigo que ya lo quiero oír. Es una enunciación entonces performativa siguiendo la idea de los actos del habla porque la enunciación tiene la intención de que mi amigo realice un acto esperado que se levante y me diga pues ya vámonos. Como se ve, el sentido de la enunciación y la comprensión de la misma no se reduce entonces a los términos que la significan sino que requiere del contexto y es que las enunciaciones perlocutivas y performativas amplían el significado y por lo mismo ahora sí son susceptibles de ser interpretadas. O sea, claro, lo que interpretamos es el lenguaje pero no cualquier ámbito del lenguaje supone de nosotros un ejercicio de interpretación. Desde este punto de vista entonces la comprensión requiere que la interpretación por parte del lector incluya también el contexto para tener una proximidad con la intención del autor. La hermenéutica intenta pues vincular la intención del autor con la intención del lector por medio del texto que ya tiene márgenes sintácticos y semánticos sintácticos y semánticos pero poniéndolos en contexto. Bueno, me adelanto por eso la hermenéutica al final termina siendo poner un texto en su contexto o descontextualizar para recontextualizar. Es algo en lo que me entendí un poco y cuál es la utilidad que yo encuentro de este análisis y de este esquema para la identidad. Requer, siguiendo las reflexiones de Hans-Jord amplió la noción de texto ya los medievales habían ampliado el sentido del término texto y lo aplicaron al mundo y al hombre como objetos de interpretación cuando afirmaron que el mundo era el texto en que había que interpretar la acción y la presencia de Dios. Incluso llegaba a tener no solamente un carácter no solo analógico sino también anagógico el aspecto anagógico de la interpretación o la exégesis bíblica que es digamos el sentido espiritual dicho de otro de un modo un poco más simple si quiere para requer texto no es entonces solamente un escrito sino puede ser una seña una cosa y una acción cito a Requer no es solo una escritura lo que ofrece se ofrece la interpretación sino todo conjunto de signos susceptible de ser considerado como texto por descifrar así pues tanto un sueño un síntoma neurótico como un rito un mito una obra de arte o una creencia fin de la cita de Requer y diría yo entonces que también la identidad la identidad también se ofrece interpretación con esto justificó Requer que la hermenéutica puede ser una herramienta de pensamiento para la reflexión filosófica de realidades distintas a las estrictamente lingüísticas más que semiótica también se amplía a la semiología como un herramiental adecuado y también suficiente en efecto si la acción es un texto entonces un acto humano es susceptible de ser interpretado pues en un acto el autor el sujeto que actúa muestra de alguna manera una intencionalidad y el lector el sujeto que lo ve actuar interpreta aquel acto a la luz de ciertos márgenes sintácticos semánticos y pragmáticos claro habrá que explicar que esos márgenes sintácticos también son propios de la cultura hay márgenes sintácticos de la cultura márgenes semánticos de la cultura y por supuesto márgenes pragmáticos si quisiéramos hacer una comparación por ejemplo con el esquema clásico de la moralidad de los actos humanos muy medieval advertimos que el objeto moral es siempre el acto el cual hay que interpretar ese sería el texto el acto moral el fin es la intención del sujeto que actúa lo que hay que descubrir y la circunstancia es el contexto que añade una significación al acto realizado por lo anterior el juicio moral termina siendo un acto interpretativo en el que el lector el juez o intérprete debe atender a márgenes más amplios que aquellos que constituyen las leyes para emitir un juicio intentando aproximarse lo más que se pueda a la intención del autor el actor o el agente como plantea Clifford Giggs la comprensión por ejemplo o por ejemplo como plantea Clifford Giggs un referente muy importante de la antropología simbólica en la antropología cultural la comprensión de un guiño entre otras palabras impone un ejercicio hermenéutico la hermenéutica nos permite explicar un acto a la luz de una perspectiva ética y también desde una perspectiva cultural no solo eso este mismo esquema permite que el autor sea el lector de su propio texto que la gente sea el juez o intérprete de sus propios actos lo que fue llamado de alguna manera conciencia por parte de los escolásticos bueno no es la conciencia de lo que nos referimos contemporáneamente porque la conciencia en el ámbito escolástico es un ejercicio de cirugismo práctico premisa mayor premisa menor conclusión y hacemos un ámbito de concordancia pero es algo más o menos parecido o sea nos permite valorar un acto en términos éticos y morales aunque el término conciencia en términos psicoanalíticos es más amplio pero también podría ser susceptible de un ejercicio de análisis interpretativo semejante en este caso o con este esquema aproximativo es aquí donde encuentro finalmente la utilidad de la propuesta de Mauricio Beuchot que es la hermenéutica analógica en efecto Beuchot atina proponer que la interpretación que parte de la diversidad y la distancia entre autor y lector siempre presente puede reducirse un poco y aproximar ambas intencionalidades apoyándose en la analogía la analogía fue tomada tradicionalmente como un tropo de la retórica clásica que permitía predicar el sentido de un término propio de una cosa a otra por una relación de semejanza así el clásico ejemplo que recuperan los escolásticos sobre todo Tomás de Aquino y sus comentadores como Tomás de Bío Cayetano o Juan de Santo Tomás que recupera el ejemplo de Aristóteles del libro cuarto de la metafísica que es el término sano el término sano que se predica con propiedad del ser humano se predica también del alimento o del ejercicio por una semejanza de estas cosas con el ser humano como se ve lo importante es encontrar la relación que apunta hacia la comprensión de la semejanza y en el caso del alimento la semejanza consistiría en que produzca o conserve la salud en el ser humano desde este punto de vista la analogía expresada implica una relación de subordinación de significado entre uno principal al que podríamos llamar analogado principal el ser humano a quien pertenece con propiedad en el sentido del término sano que estamos predicando y otros que llamaríamos analogados secundarios como el alimento el ejercicio el medio ambiente la medicina etcétera a los que se predica el mismo término sano pero por una relación de subordinación con respecto al principal es la analogía de atribución la subordinación entonces esto es lo que intento destacar no solamente es un esquema clásico de la analogía sino la implicación de relación que tiene porque la analogía de atribución implica una subordinación y este es el aspecto en el que me quiero centrar porque la subordinación permite de cara a la pluralidad de interpretaciones que puede haber un intérprete o lector una jerarquización para saber cuál de ellas puede ser más próxima a la principal o sea si aplicamos como hace el doctor Beuchot si aplicamos el esquema de la analogía a la hermenéutica entonces si podemos hacer una visión hermenéutica por medio de la analogía de atribución podríamos apelar a un esquema de jerarquización entre las interpretaciones no absoluto pero al menos suficiente por otra parte la analogía permite también predicar una semejanza entre aquello que define o explica una relación entre dos cosas en comparación con la relación entre otras dos o más cosas es la semejanza que captamos en el ejemplo clásico también medieval entre el sol y la planta misma que advertimos entre Dios y el alma como cuando decíamos el sol es a la planta como Dios es al alma del hombre en el ejemplo medieval o escolástico claramente no estamos comparando al sol exactamente con Dios sino la relación que hay entre dos el sol y la planta con otros dos con Dios y el alma al comparar entonces captamos una relación de semejanza según una proporción es la analogía de proporcionalidad propia por la que podemos considerar que las interpretaciones son diferentes pero con una igualdad de proporción por lo que en aritmética llamábamos razón de la proporción la que aprendimos muchos en primaria o secundaria en México lo interesante de la interpretación entonces mediada por la analogía es que requiere del intérprete el ejercicio de una sutileza que está muy vinculada a la prudencia y esta a la fronza es decir se requiere que el intérprete tenga una atención constante al principio de semejanza entre las cosas comparadas la analogía nos permite considerar un principio que nos ayuda a captar la semejanza digamos entonces a poner como dije otra vez me salí ¿verdad? Sí otra justo otra vez se salió cuando estaba con el texto en el contexto poner texto en el contexto muy bien y esto coincide con la teoría pragmática del lenguaje que antes mencioné así lo señala Leuchot cito a Mauricio la hermenéutica y la pragmática abocadas de manera especial a lo simbólico y a la performación de palabras que rebasen la sintaxis y la semántica y que entregan un significado que sólo puede develarse por la atención a la intencionalidad que siembra el hablante en su discurso son las que tienen que presidir el análisis retórico el cual está presente sobre todo en el diálogo filosófico sólo desentrañando las diferentes fuerzas fácticas locucionarias y locucionarias y perlocucionarias el discurso en sus dimensiones constatativas y performativas se podrá captar esa intencionalidad y verla realizada en el mundo y en la vida esa a mí me ha ayudado mucho esta cita especialmente porque me parece genial como Mauricio hace una síntesis de filosofía de lenguaje aplicada al ámbito armonéutico para poder justificar que somos capaces de tener una cercanía en la comprensión no solamente en términos epistemológicos sino especialmente en términos pragmáticos es decir y eso me ha ayudado mucho a mí en términos culturales puedo no entender algo de una cultura diferente y eso depende de hacer un ejercicio interpretativo que tiene por elemento de mediación por lo cual la hermenáutica analógica admite el contexto como margen de interpretación perlocutiva pero aporta la analogía como elemento que apunta a la captación de un principio de la semejanza por la que aproximamos algunas cosas a veces muy alejadas para permitir una relación y una comprensión de las mismas esto hace posible considerar entonces la pertinencia de un principio de cierto orden y en esto bueno ya no lo voy a desarrollar aquí pero en esto también es donde yo veo una posibilidad de explicación o por lo menos de justificación de una pretensión de universalidad en el entorno de diversidad cultural como es el caso de los derechos humanos o sea los derechos humanos explicados por vía de la hermenáutica analógica pueden tener una validez suficiente o una universalidad suficiente en contextos de diversidad cultural aunque es un tema que habrá que desarrollar de manera más específica ahora bien la cultura desde una perspectiva hermenéutica analógica pone como centro de cuestión interpretativa la identidad como un texto ese es el tema central al final la identidad como texto en contextos culturales y es que la dinámica de la vida de los individuos de los pueblos se debate en torno a la afirmación de la mismidad de la identidad lo anterior me ha ayudado a centrar mi estudio en la identidad siguiendo tres premisas a saber en primer lugar la identidad cultural como texto y por ello como una realidad simbólica que se ofrece a la interpretación claro añadiendo lo que ya dije en la cita de Recker de que texto también puede ser aquello que se ofrece la interpretación en un contexto de conformación simbólica por eso la identidad como símbolo que se ofrece la interpretación una vez que justificamos la condición simbólica de la identidad advertimos en segundo lugar la identidad en su relación existencial con el sujeto de la cultura y me ha permitido justificar la posibilidad de una interpretación analógica de la identidad desde el sujeto de la cultura misma en su condición histórica como una identidad resultante de un proceso como una identidad en construcción y en constante tensión pero con ciertos límites y límites que incluso pueden apuntar a una condición metafísica estas dos premisas me han permitido abordar una tercera proponer la identidad con un sentido analógico como simbolicidad en palabras de Riker o iconicidad como retoma Mauricio Boucher de los trabajos de Pears como llama Mauricio Boucher y plantear una identidad analógica y entonces como dije al principio almestizaje como modo de una identidad cultural analógico y es que el ícono en perspectiva de una aportación digamos de semiótica pirciana el ícono es diagramático vinculante de las diferencias permite una síntesis de sentido que hace posible interpretar el significado en una relación más amplia sin pérdida total del significado propio es una identidad que no se pierde en una diversidad de expresiones sino que es una identidad vinculante de lo particular y lo general de lo propio y de lo ajeno de lo individual de lo colectivo una identidad que podríamos incluso decir metonímica abierta a la creatividad que le impone su dinámica existencial y esto es lo que yo encuentro de riqueza y sobre todo de utilidad para explicar esta manera de realización donde la identidad está en juego pero no hay pérdidas totales ni ganancias totales sin una especie como aproxima aunque yo creo que el mestizaje resuelve de mejor manera algunas problemáticas de contactos culturales que la hibridación cultural o sobre hibridación porque el mestizaje lo podemos entender en términos de diálogo no solo de complementación sino de un diálogo que se enriquece creativamente asumiendo pérdidas y ganancias de sí y de no desde este punto de vista un entorno de diversidad cultural es también un entorno de universos simbólicos que pueden estar en conflicto bueno de hecho están en conflicto donde la identidad está en juego en la medida en que queda problematizado su permanencia y su estabilidad sin embargo el conflicto se resuelve creativamente en un cierto estado de apertura a un desenvolvimiento más amplio tomando en cuenta mis observaciones anteriores planteo el sujeto de la cultura entonces como un sujeto analógico en él podemos advertir algo de permanencia y algo de construcción bueno si quisiéramos trasladarlo a otra terminología podríamos decir que entonces podemos admitir una tensión entre naturaleza y cultura en el modo de realización existencial del ser humano no todo es naturaleza pero tampoco no todo es cultura hay mucho de cultura porque hay mucho de construcción en el desarrollo de la vida y la existencia del ser humano pero podríamos admitir con cierta validez una base de realización a la que podríamos apelar con el término de naturaleza entonces la hermenéutica analógica es este ejercicio interpretativo podría ayudarnos a vincular con un ámbito creativo naturaleza y cultura en el modo de la realización existencial del ser humano ese es el sujeto analógico del que trato de hablar aquí el que tiene algo de permanencia y algo de construcción para ello considero necesario advertir entonces la importancia de la concepción semiótica de la cultura que tiene Clifford Gills que nos da pie a considerar a la cultura como un conjunto de lenguajes y textos y al ser humano como en camino permanente de significación el hombre que también se está constantemente significando se está conformando en esa significación algunos dicen deconstruyendo yo digo interpretando se sigue interpretando y si lo hacemos por una mediación analógica me parece que podemos aterrizar ámbitos congruentes que alcanzan un margen incluso ético de valoración e incluso de realización y entonces es una el hombre está en constante significación y entonces la identidad como parte de la semántica de ese lenguaje o lo que quiero decir de otra palabra que el ser humano también expresa el significado que tiene de sí mismo o el sentido de sí mismo en la identidad o la identidad es expresión de su propio sentido ya es que sé que es una tesis muy dura o muy fuerte si quieren hay que explicar un poco más ampliamente pero me permite incluso la hermenéutica en la lógica tener este tipo de consideraciones la identidad como expresión del sentido de sí mismo y ya no me amplio tanto en esta parte porque es otro tema que habrá que desarrollar no está tan bien digamos abordado en el ámbito del personalismo más contemporáneo en el que toman al ser humano como persona bajo la idea de persona y si la noción de persona implica considerar al hombre como totalidad unitaria cómo nos aproximamos a la totalidad que somos sino por la mediación de un símbolo que nos lo aproxima y eso es la identidad una expresión simbólica de la totalidad que somos es un poco más metafísico de la persona que es otro tema pero incluso me permite tener este tipo de abordajes en el ámbito de la cultura por tanto podemos incluso decir que la pérdida como decía incluso Romino Miguelón Portilla que la pérdida de una lengua por eso sería un poco el empobrecimiento o mucho el empobrecimiento de la humanidad porque es la pérdida de la identidad o de un modo de significación humana en contextos históricos particulares bajo esta perspectiva la identidad entonces se desenvuelve creativa y analógicamente haciéndonos notar tres cosas en primer lugar la hermenáutica analógica sugiere de nosotros una apertura a la diferencia y un cierto debilitamiento de la alteridad en favor de una posición mediada por la aceptación de semejanza entre las personas y es que claro bueno ahí hay muchos bueno no muchos pero hay un ámbito de pensamiento filosófico que ha sido muy útil también para abordar las relaciones humanas que es el pensamiento de Levinas en el que se fortalece mucho el ámbito de la alteridad sin abordarlo mucho y sin poner una posición muy dura sin embargo aunque es un punto de partida absolutamente necesario la aceptación de la alteridad puede incluso la alteridad ser tan robusta que no alcance a admitir ámbitos de semejanza de ahí el imperativo ético levinasiano de que entonces el imperativo ético no sea tratar al otro como a mí sino tratar al otro mejor que a mí mismo en una posición de asimetría pero esa posición de asimetría debilita mucho las posibilidades de solidaridad incluso de justicia es una de las partes críticas del pensamiento de Levinasiano pero por medio de la analogía podemos debilitar la alteridad sin destruirla solamente debilitarla un poco tomarla como punto de partida pero no de manera absoluta en favor de una semejanza la identidad mestiza que es la que yo he tratado de digamos por lo menos apuntar aquí permite entonces ser vinculante y supone como punto de partida un sentido de semejanza de proximidad entre seres humanos no absoluta porque no es una identidad absoluta por supuesto pero sí eliminar el prejuicio o nos permite eliminar el prejuicio de que una cultura es mejor que las demás por su estructura por los instrumentos de conformación del pensamiento de sus procesos de desarrollo que llamamos civilizatorios entonces la analogía debilita la alteridad la supone pero la debilita pero al mismo tiempo supone una apertura que nos permite establecer una simetría de valor en el ámbito de las culturas proximidad entonces digamos perdón en segundo lugar la recodificación de universos simbólicos diversos con un sentido de proximidad siendo la primera previsión la identidad recodificada icónica y analógicamente implica entonces una proximidad sintáctica semántica y pragmática el mestizo encuentra semejanza y proximidad y hasta vinculación sintáctica de las prácticas culturales en conflicto hay un parecido en las prácticas culturales como es la semejanza de las formas rituales también encuentra semejanza de significado como vinculación semántica que permite generar representaciones y símbolos que recuperan los significados propios de la cultura propia y de la gente lo que implica un ejercicio de creatividad semántica que hacemos constante cotidianamente o por lo menos en contextos de movilidad como migración el ámbito migratorio donde la identidad es un tema profundamente en conflicto que genera creativamente una identidad vinculante de las diferencias creatividad semántica finalmente también hay una adaptación a sistemas de enseñanza retención y transmisión de la identidad generada por un desenvolvimiento pragmático según que el universo simbólico conforma la identidad está unido a la praxis a la historia a la intencionalidad de los individuos en una cultura de realización particular así la identidad queda expuesta de alguna manera en hábitos y costumbres de culturas y las transforma con ellos genera un margen nuevo de comprensión y de respuestas interpretativas a las interrogantes que plantean el mundo otros hombres la divinidad en general la generación de una nueva identidad ahora no absolutamente nueva pero digamos tampoco es una mera repetición sino tiene una heurística bastante interesante en el que se se permite un desarrollo creativo de una identidad que recupera lo propio en adaptación si quieren o también en diálogos si queremos ser más estrictos con lo ajeno en tercer lugar entonces esta adaptación pragmática tiene en cuenta un sentido de semejanza ahí que está la analogía entre universos simbólicos en conflicto el mestizo hace por así decirlo una retórica y una hermenáutica culturales en el sentido de que el retórico debe considerar aspectos del que lo va a interpretar para lograr una proximidad son aspectos sintácticos semánticos y pragmáticos de la identidad cultural así la proximidad resulta en una compartición de elementos en función de una semejanza simbólico icónica que podemos advertir entre ellos y este es parte del trabajo de investigación bueno esto es lo que le toca al filósofo o al investigador tratar de evidenciar de plantear de establecer cuáles son los elementos de compartición de una semejanza simbólico icónica de las culturas este es un ejercicio ya digamos de mucha atención que requiere también muchas cercanías a los hallazgos de la topología cultural por lo menos todo apunta entonces a una identidad simbólica en efecto ya casi voy terminando si bien podemos anotar un cierto carácter de sustancialidad como unidad en el ser humano sin embargo es difícil establecer con total puntualidad sus límites o sea sus límites absolutos son muy difíciles de establecer al menos no hemos acotado absolutamente su realidad como puramente corpórea pero tampoco como puramente espiritual si se quiere en la naturaleza humana todo hombre toma algo de sí y del ambiente en el cual vive y ordena sus actos el ambiente lo constituye la multitud de los procedimientos es un contexto amplio de significados vinculados por el mismo los integra y les da un nuevo significado los descontextualiza y los recontextualiza formando un nuevo universo un universo simbólico es necesario entonces indicar que el hombre se simboliza a sí mismo para realizar este acto armonóptico para vincular la intencionalidad del contexto colectivo con la intencionalidad propia e individuada el ser humano es pues como dice en escasir un animal simbólico la razón no es ya un término adecuado para abarcar a título de suficiencia las formas de la vida cultural humana en toda su riqueza y diversidad porque estas formas son formas simbólicas él mismo es simbólico y a esta forma simbólica es a la que llamo bueno llamo llamamos identidad y como en el símbolo hay un cierto déficit de realidad y un excedente de posible la identidad no está determinada por la condición corpórea sino que la enriquece y la amplía más aún el hombre le da una forma a su propio cuerpo y lo conforma en una condición simbólica es decir siguiendo también las intuiciones de Jesús con él el cuerpo se hace símbolo de sí mismo pues en ese ejercicio hermenéutico de sí se añade a la corporeidad algo o mucho de una subjetividad construida en el ámbito de la actitud concluyo por ello el ser humano expresa su identidad en variadas formas con una riqueza de sentido y de aptitudes aún en contextos restringidos nunca podemos dejar de ser culturales no hay un ser humano que no sea cultural por tanto no hay un ser humano que deje de ser simbólico si algo expresa un aspecto fundamental del modo de realización humana es el carácter de su simbolicidad por tanto la hermenéutica incluso se hace no solamente requerimiento antropológico sino también se hace requerimiento cultural es decir la filosofía de la cultura también podríamos decir que es una hermenéutica de la cultura y la antropología filosófica también de alguna manera es una antropología el texto de la cultura establece un margen a la identidad pero esta enriquece también su subjetividad una misma cultura desde este punto de vista las actividades y obras humanas tienen un sentido simbólico un excelente sentido gracias a la cultura la dialéctica entre hombre y cultura expresa la dinamicidad de lograr en virtud de la conciencia el saber de sí el saberse implica por tanto un carácter simbólico pues no es una mera repetición de elementos determinados por una condición biológica pero tampoco es una construcción absoluta de la individualidad independiente y autónoma de la materialidad con esto ya solo me aproximo pero habrá que discutirlo con mejor calma con más calma sobre todo cómo puede ayudar la hermenéutica analógica en esta perspectiva de identidad mestiza cultural a abordar la problemática de diversidad de género lo anoto nada más es un asunto que habrá que desarrollar con mayor atención este saberse entonces y ya termino esta conciencia de sí es mediada y es a lo que en primera instancia tenemos que llamar identidad por eso la identidad personal está mediada por el mundo y por toda la gama de significados que a éste se han añadido se han añadido la integración de elementos significativos añadidos al mundo constituye un nuevo mundo aunque no absolutamente nuevo pero principalmente diferente y la experiencia está entonces mediada por esta riqueza de significados que permiten la conciencia propia con ello la conciencia forma la personalidad con la integración interior de este conjunto de significados y va construyendo la identidad que enriquece por medio de la analogía su perspectiva de realización hermenéutica que puede alcanzar una posibilidad de justificación ética en contextos de diversidad más amplios y global muchas gracias pues muchas gracias doctor Arturo abrimos un tenemos un un pequeño espacio para preguntas y comentarios tenemos una primera pregunta de Miguel Ángel Mora que nos escribe puedes poner un ejemplo sobre estos tres puntos que planteas no sé a qué puntos exactamente se refiere Miguel si nos pudiera tal vez escribir cuáles son los puntos para adelante Miguel por favor es que cuando hablabas de los dos planteamientos de identidad cultural y iba en este orden el doctor hablaba de identidad de la cultura creo que la identidad existencial le daba un tercer punto como conclusión de mestizaje a eso me preguntaba si podía poner un ejemplo digamos un poco no sé llamarlo práctico de cómo sería esta interpretación a partir del mestizaje sí pero mira ah sí perdón no perdón espero haber sido claro con la pregunta sí bueno a ver si con lo que con lo que interpreto de lo que me dices voy a responder a tu inquietud voy a hacer brevemente como también incluso este es el tema central de mi investigación de tesis doctoral yo hice mi investigación doctoral o el punto de partida de la investigación de mi doctorado es un ámbito de experiencia personal yo creo que muchos ámbitos de investigación filosófica parten de la experiencia propia y yo no soy la excepción y es que en mi caso particular mis padres no son de la ciudad de México yo tampoco nací pero crecí en la ciudad de México en una colonia del sur de la ciudad en uno de los pueblos de Xochimilco ya son pueblos constituidos este que llamaron nativos nosotros no éramos no somos nativos de ahí pero llegamos a vivir ahí y la colonia en la que nos ubicamos realmente tampoco era de personas nativas sino también de personas foreñas que nos decían y a mí lo que siempre me bueno ya en el nivel de la reflexión filosófica me llamó mucho la atención era que aunque veníamos de contextos muy diferentes porque unos venían del sureste otros más veníamos más del centro muy poquitos del norte pero de contextos distintos sin embargo podíamos generar una especie de comunicación y mi pregunta entonces filosófica es si podíamos apelar a un sentido de identidad en contextos de diversidad cultural más aún el artículo segundo de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos señala casi a la letra si no puedo equivocarme a lo mejor alguna palabra pero la idea es esta México se define como una nación pluriétnica y pluricultural son palabras del artículo segundo constitucional y a mí lo que me generó un problema era un poco esta incertidumbre apelamos en términos de digamos políticos o sociopolíticos a un ámbito de soberanía nacional pero también apelando a una diversidad cultural pero eso ya genera un problema de concepto porque la soberanía requiere uniformidad o cierta identidad digamos de uniformidad pero los contextos de diversidad son muy plurales la pregunta es ¿cómo podemos apelar entonces a la formación de una cierta identidad vinculante de las diversidades culturales? y yo encontré en la hermenéutica analógica especialmente en la conformación de la idea de mestizaje una posibilidad de justificación porque la analogía que retoma Mauricio Belchot toma la diferencia como un punto de partida y solo a partir de la diferencia es que podemos apelar a una aspiración de semejanza no podemos aspirar a la semejanza si no tomamos como punto de partida la diferencia permaneciendo la diferencia y eso del mestizaje no es una hibridación o no es solamente una complementación porque no es que digamos un aspecto que tiene una cultura se complementa con un aspecto que no tenía otra cultura y se integra algo un poco extraño pero funcional yo creo que va más allá incluso de eso porque aunque no perdemos la característica digamos de nuestra diversidad apuntamos a una relación que genera vínculos que incluso permiten ámbitos de solidaridad de cercanía de generación de una identidad nueva y en términos históricos y culturales eso también puede significar el mestizaje no estoy diciendo que así se defina necesariamente el mestizaje pero quizá una lectura histórica de la identidad en contextos latinoamericanos es que funcionó en el ámbito del mestizaje cultural donde si hay una recuperación de ámbitos de tradición de una cultura con cierto nivel de traducción por eso no llamo necesariamente adaptación sino de traducción de cultura de una cultura diferente y genera ámbitos de una dinámica de identidad distinta no estoy diciendo también aquí que expresiones sociales a modo de casta sean una expresión necesariamente mestiza pero si tenemos expresiones culturales que significan este ámbito del mestizaje en donde definimos una identidad más personal más personal más propia como el contexto mexicano sabemos que cierto tipo de ritualidades que expresamos en términos religiosos como la celebración que hacemos el día de muertos etcétera son expresiones mestizas no son expresiones netamente indígenas pero tampoco netamente europeas sino hay un ámbito de traducción cultural que permite una expresión novedosa o el barroco también que es un mestizo una expresión de mestizaje particular muy propio del contexto mexicano donde vemos incorporación o traducción de elementos que generan ámbitos novedosos y al mismo tiempo desde esa novedad definen una identidad diferente y novedosa entonces regresando un poco para no hacer más bolas a la pregunta que hacía Miguel el mestizaje es una manera de exponer una identidad que mediada por la analogía nos hace notar que las interpretaciones culturales necesarias podemos vincular ámbitos de tradición y de innovación para generar creativamente expresiones novedosas de identidad bueno espero no no haber confundido más el asunto de Miguel y después haber respondido la pregunta que planteabas pero si hay alguna otra cosa sobre todo porque fui en algún momento ámbitos más de filosofía y lenguaje de los actos del habla y locutivos perlocutivos y perlocucionales donde también hay una especie de triada pero al menos en los contextos que por ahí se me iba un poco un poco mi trabajo de desarrollo de investigación gracias la verdad es interesante es muy interesante porque te preguntaba porque lo quería ver este punto como práctico como atravesar todo esto porque habla una pregunta más hay forma de poder revisar tu trabajo doctoral verlo si como no bueno ya después este si quieren por medio de 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 Centro Estudios Contemporáneos este puedo pasarles mi trabajo doctoral para que lo puedan ver muchas gracias muchas gracias a Miguel gracias doctor si no lo lo colocamos en la en el centro para que se pueda este descargar el momento del doctor perfecto tenemos una mano levantada Manuel Chanona y posee Gloria Mercado por favor Manuel hola buenas noches doctor un saludo fuerte un abrazo y muy interesante su charla este bueno justamente lo que estaba comentando me hace como mucho sentido resulta que yo estoy haciendo acá un trabajo de investigación justo de 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 tesis yo soy de Chiapas y bueno mi tesis tiene que ver justamente o trato de demostrar o de defender que no existe una cuestión sincrética entre las leyendas doradas de los santos de Santiago de la vorágine escritas en el siglo trece y las leyendas de los santos patronos de las comunidades oxiles aquí en Chiapas empiezo a analizar que bueno dentro de la obviamente existe una distinción una separación completamente ideológica desde la idea del lenguaje justamente los oxiles mezclan la palabra pic como un prefijo y que significa nosotros entonces siempre está constantemente la idea de la comunidad la idea del trabajo como un elemento importante para pues para enaltecer por ejemplo el alma y la comunidad por ejemplo mientras que bueno Santiago de la vorágine pues inserta en sus leyendas la idea de pues de la moral ¿no? y todo este proceso que tiene que ver con las connotaciones cristianas ¿no? muy propias del siglo trece pero lo interesante es de que en este afán yo de querer demostrar que no existe un sincretismo como tal porque son cosmovisiones completamente distintas momentos históricos completamente distintos empiezo a encontrar eso que usted llama de hecho hay un autor que se llama Enrique Pérez López que hace de manera muy lejana este asunto este autor recopila relatos de la comunidad de Chamula o del pueblo de Chamula aquí en Chiapas y menciona este término que me llamó la atención y lo vuelvo a escuchar con usted ¿no? justamente el término de relatos mestizos ¿no? y es y es correcto puesto que por ejemplo en esos relatos podemos ver inclusive textos que tienen que ver con Hesiodo ¿no? el trabajo y los días texto que tiene que ver por ejemplo con el mito de Orfeo ¿no? pero obviamente fusionados en una estructura de la identidad Chamula ¿no? con todas las connotaciones y con todos los elementos o toda la cosmovisión de la comunidad Chamula que separa por completo por ejemplo si hay esta idea occidental del santo por ejemplo o de las cargas morales sociales y culturales occidentales pero de una otra manera hay ciertos elementos que como menciona usted si lo añaden y si y tratan de forzarlo justamente en su cosmovisión María Alba Pastor en un texto que se llama la visión del español al indígena se llama los pecados de la carne editado por crítica menciona que justamente en una temporalidad del siglo dieciséis siglo diecisiete los indígenas tratan de fusionar o de tomar ciertos elementos de los españoles ¿no? con la finalidad este de no tener ya conflictos con ellos ¿no? entonces ellos añaden en sus historias en su cosmovisión en sus leyendas este justamente ciertos elementos españoles ¿no? y muchas veces muchos de los cronistas adoptan ciertos elementos para sustentar la idea del evangelismo por ejemplo o la idea de una pues de una precognición cristiana ¿no? en algún momento pero si se me hace interesante lo que usted desarrolla sobre esta idea del asunto del mestizaje ¿no? como una como una herramienta de interpretación puesto que desde esa postura no existe un sincretismo como tal lo que está sucediendo que tiene que ver inclusive con la idea de la ritualidad es otro fenómeno completamente distinto que no que no tiene nada que ver con un sincretismo netamente propio del occidental ¿no? Sí no muchas gracias Manuel sí estoy totalmente de acuerdo no es un sincretismo digamoslo así abierto o exagerado sino genera ámbitos posibles de creatividad de identidad propia y desde ese punto de vista habrá que desarrollar también otra como categoría hermenéutica que es la categoría de diálogo el diálogo como posición hermenéutica que digamos siguiendo las intuiciones de Hans de Orgad también en el ámbito de la filosofía el diálogo es un ejercicio también no solamente de interacción sino es un ejercicio de cercanía por ser un ejercicio interpretativo de comprensión donde hay ciertas pérdidas y ganancias donde hay rechazos y aceptaciones pero creativamente se resuelve en una identidad novedosa entonces no es ni la repetición ni la enajenación sino es una nueva identidad que define ámbitos propios y genera un ámbito también de originalidad y también de diversidad que se equipara o que permite tener niveles de simetría con otras dinámicas culturales pero estoy totalmente de acuerdo al mestizaje como herramiental hermenéutico de justificación de proximidades culturales en el ámbito por ejemplo latinoamericano que está siendo todavía útil en estos contextos gracias por el comentario y de acuerdo gracias gracias muchas gracias gloria por favor adelante buenas tardes felicidades doctor mota por esta intervención mi pregunta sería para el estudio de la identidad cultural en la búsqueda de esta identidad analogista o analógica que sería más oportuno como abordaje apuntar a una analogía de proporción o de atribución y la segunda pregunta sería en el caso de que fuera de atribución cuáles serían los elementos esenciales del analogado principal y en el caso de que fuera de proporción cuál sería el común el común denominador el común denominador problemática por lo que implica una subordinación que de alguna manera podría traducirse no necesariamente pero también podría traducirse en términos de dominación y de dependencia que ya mucho nos ha hecho esfuerzo por tratar de comprender los desarrollos a partir de la escuela de Frankfurt en su decisión neomarxista bueno ahí a lo mejor desde la analogía de atribución y de una identidad se congeló creo que se volvió a congelar sí esperamos un aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy regreso ya terminó analogía de atribución elementos conformadores de una visión icónica de la identidad o sea para que podamos apelar a un sentido voy a ser muy atrevido en esta parte y habrá que también justificarlo de una identidad auténtica en términos humanos desde la realización humana qué elementos tendríamos que apelar para conformar un ícono que serviría como analogado principal para comparar las formaciones particulares de la identidad en términos ya de contextos más individuales eso es analogía de atribución entonces la analogía de atribución puede funcionar para generar un ámbito formal de la identidad y aterrizado en el ámbito particular ahí sí nos ayuda a la analogía de proporcionalidad propia según la cual la identidad se conforma en contextos particulares de realización por lo cual las respuestas que damos a las problemáticas que los contextos nos están determinando tienen la misma validez que en cualquier otro contexto eso permite establecer cierto requerimiento por lo menos de una simetría que más más allá incluso que la coincidencia una semejanza que nos permitiría tener cierto sentido y yo apelo mucho a este término de solidaridad cultural es un asunto que no está muy claro pero que tenemos que trabajar por lo menos es un reto intelectual de mi parte si podemos o hasta qué punto hablar de solidaridades culturales es muy difícil pero si es posible entonces eso tendría que partir de una posición de simetría digamos referencial de las culturas desde la analogía de proporcionalidad propia entonces esto tiene que ver no con una visión digamos icónica metonímica sino más en un sentido digamos de plausibilidad de que cada una de las individualidades realiza de un modo único pero posible los referentes que estamos planteando en el ícono referencial de la identidad cultural por eso yo puedo decir o sea no es que haya un ser humano que tenga mejor identidad cultural que otro que esa sería la analogía de la traducción no va por esa vía sino todos realizamos una identidad cultural en los contextos particulares en los que nos realizamos siempre y cuando apelemos a esos elementos performativos de conformación y desde eso se puede permitir la construcción de un diálogo enriquecedor que responde creativamente a nuestras propias dinámicas que es un poco el reto del contexto mexicano no repetir las respuestas que otros han dado sino desde la construcción de nuestra propia identidad responder a las problemáticas que nos incumben y esas respuestas entonces sí podrían ser útiles para problemáticas semejantes y ahí está la analogía de la proporcionalidad propia es un poco más complejo pero por ahí iría un poco la intención Gloria la analogía principal siempre es icónico formal simbólica y la analogía de la proporcionalidad propia aterriza esa simbolicidad en contextos históricos particulares que permiten una visión simétrica de las culturas muchas gracias gracias muchas gracias doctor tenemos todavía unos minutos más por si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario si lo quieren escribir en el en el chat o bien levantar la mano si no si no hubiera pues bueno este Manuel perdón si yo otra vez de molestoso es que mencionó hace rato doctor una cuestión sobre hibridación me sonó mucho a Carlos Ginzburg no sé si de ahí lo retomó bueno quien lo comenta más en nuestro contexto pero sobre todo en la antropología cultural es el profesor Canclini que él sí habla de hibridación cultural que es un concepto que utiliza desde la antropología cultural para mostrar que las dinámicas culturales sobre todo latinoamericanas se han desarrollado en ese propio contexto como hibridaciones a mí me resulta un poco problemático un contexto de hibridación porque no me atina a decir lo que la armenáutica se me permite exponer que es pérdidas y ganancias en el desarrollo de una identidad creativa y original de contextos particulares pero bueno yo incluso aquí lo planteo del tema de hibridación más bien lo recupero de la posición que desde la antropología cultural y social hace el profesor Canclini que trabaja en la UAM aquí en México aunque es argentino que trabaja en la UAM muchas gracias al contrario muchas gracias Manuel gracias doctor pues bueno por motivos de tiempo nos vamos acercando al final no sé si tuviera algún último comentario antes de concluir esta segunda sesión doctor no pues nada que yo agradezco mucho su atención su disposición su paciencia también y también que es me resulta muy emocionante y emotivo el hecho de que estemos o se esté tomando a mí me ha resultado absolutamente relevante la propuesta filosófica original del doctor Mauricio para pensar problemas propios de nuestra circunstancia que ameritan una atención importante y que en la hermenéutica analógica tenemos un camino de respuesta yo no sé hasta qué punto de solución porque hablar de soluciones ahora es muy difícil pero por más de una respuesta plausible y coherente por lo menos sirve para argumentar en favor de las de las respuestas que estamos buscando en nuestros contextos particulares yo agradezco mucho la atención la disposición a los trabajos que sobre la hermenéutica analógica se han desarrollado y que también iremos presentando con otros colegas profesores que han trabajado otras temáticas apoyándose en la hermenéutica analógica como una herramienta muy importante de pensamiento muchas gracias doctor pues justamente pues invitarlos antes de de concluir el día de hoy a la siguiente a la siguiente sesión de la cátedra Mauricio Beuchot que se realizará el día 13 de abril volveremos a publicar este un formulario para para que se llene y este y con ese formulario nosotros recibimos sus datos y les enviamos la sala de la de la reunión un día antes entonces pues para que para que estén atentos y nada pues agradecerle al doctor Arturo Mota Rodríguez por la brillante exposición y agradecerle a todas las personas que muy amablemente nos han acompañado el día de hoy los invito a que visiten el perfil del Facebook del Centro de Estudios Contemporáneos en donde encontrarán esta y otras actividades claro que sí pues muchísimas gracias gracias a todos y este pues nos vemos por acá dentro de un mes muchas gracias a todos buena tarde que estén muy bien gracias hasta luego hasta luego gracias 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 gracias